Acá, teléfono de preparar y realizar un teléfono que lleva justamente preso 22 meses. El teléfono, como ya decía María Corrientes, justamente con el cólvaro que ya lleva 34 meses justamente preso. Y por eso estamos acá en Nación Reunida, donde, así como el Comité, de la cultura y el grupo de funciones humanitarias, han pedido acceso a la cultura y la libertad del pueblo, del pueblo y 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 del pueblo. Lo mínimo que podemos hacer, a todos los 5 días del 24 de diciembre, es exigir la libertad y el pueblo y del pueblo y del pueblo y del pueblo. Gracias. 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 Gracias.